No sé disimular lo que quiero cuando te veo Tú tan solo con mirarme sabes cuál es mi deseo Si te atreves pues yo quiero ponerle una excusa a tu jejo Si yo te busco él no se va a enterar No te lo voy a negar Hola, hola, hola Oh, 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 oh Estamos claro y ya Vaya majonita No te lo voy a negar Es frío This is the remix Estamos claro y ya Vaya majonita No te lo voy a negar Thousand dollar sheets Waiting for you on some thousand dollar sheets I got caught at three on repeat Back shots to the beat of On yo Got me yakin' like you got a milli on yo You say I'm the goat, you're the billy on you I can make all your dreams come true Wanna fall through, you better come true Come true, come true Strawberry lingerie Strawberry lingerie Waiting for you strawberries lingerie You told me you on the way Mess around, mess around, put it down on you I'ma do everything I said I'm gon' do Pretty little body, it look better for you Might have to blow it like a feather on you Waterfalls, ooh, yeah, you better come true Oh, 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 oh Ni osuna, la combinación ahora sí que está dura Venga mamacita, es que usted es tremenda cosita No deje pa' mañana lo que puede ser pa' ahorita Mamita, me regálame una cita Que quiero ser el lobo y tú mi caperucita Dime lo que tú quieres, que de seguro yo también quiero Quédate tranquila, mantén la calma, no entres en desespero Entre tus piernas voy a causar agua cero Yo soy grosero y no te lo voy a negar Lo que he visto en ti, mami, no me es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale, parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Oh no, estamos claros y ya No te lo voy a negar Oh no, estamos claros y ya Yeah, yeah Ba, 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 baila I'm starting five, he get his city live These niggas scared they doing 50 in the 55 I'm trying to clap unless somebody told him give me five I'ma be a half an hour but I told him give me five I'm trying to dance on him, blow my advance on him I like him better when he got some sweatpants on him I like his hang time, he set his head right I said go all the way down and then head right I watch him fuck it up, look at him lucking up I said you need some thick skin, baby, suck it up He go insane on it, I put my fame on it Couldn't look to Zane on it, but I put your name on it J-Bobby, man, Nicky, 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 yeah Ozuna, I love my baby, baby, baby La Industria Inc. Colombia, Puerto Rico, Worldwide, baby Rrrr